Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy el hermano Esteban y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Antes de comenzar te invito a que actives la campanita para recibir una notificación cada que suba un nuevo video. Te invito también a que compartas esta y otras reflexiones con todos tus familiares y amigos. La palabra no está encadenada. Jueves 27 de octubre del 2022. Treinta del tiempo ordinario. Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que los comieran. Les dio un trigo celeste y el hombre comió pan de ángeles. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza, la justicia, su calzado, la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 143. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestro mis manos y mis dedos para luchar en luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mí citará nuevos cantos. Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos, escuchemos el Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matase a pedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos, bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos ante una liturgia bastante peculiar, digo yo. En primer lugar, tenemos la primera lectura que es muy bonita. Debo reconocer que es uno de los pasajes de San Pablo que más me gustan. ¿Por qué? Porque San Pablo nos dice que sí, que existe una sociedad difícil, una realidad donde somos constantemente tentados por el espíritu del mal. Y es cierto, tú y yo nos podemos dar cuenta de ello en nuestro día a día. Que las tentaciones están a la vuelta de la esquina y que las oportunidades para hacer el mal, pues nunca nos faltan. Sin embargo, tampoco nos faltan las oportunidades para hacer el bien. Pero al final de cuentas, tú y yo decidimos cómo es que obramos. Si obramos bien o obramos mal. Mayormente nos vemos muy atacados por el espíritu del mal para hacer obras malas. Y ojo, tampoco se trata de que digamos, ah, pues es que el diablo me tentó y es culpa de él, ¿no? Culpa del demonio, culpa del maligno. Ciertamente el diablo, el demonio hace lo suyo al querer tentarnos. Pero ojo, la decisión siempre es nuestra. Y dirán, bueno hermano, ¿y cómo puedo yo defenderme contra el espíritu del mal? Ok, la respuesta nos la da San Pablo, dice, nos puede intentar, puede llegar el demonio. Pero nosotros tenemos la armadura de Dios. La armadura que es más poderosa que la fuerza del mal. Primero tenemos el amor, el amor tan grande que Dios nos tuvo y el ejemplo que nos da. Pero además tenemos, dice San Pablo, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la prontitud para que anunciemos las palabras del evangelio, la fe que nos sirve de escudo para protegernos. Tenemos la espada del espíritu que es la palabra de Dios, el casco de la salvación. Todas estas herramientas, hermano, te pregunto, ¿de verdad tú tienes estas herramientas? ¿De verdad estás preparado para enfrentarte a las tentaciones que Dios, que bueno, más bien que el demonio nos pone? Si no es así, mucho ojo, atención y que tengamos estas herramientas. Que tengamos la fe, que nos nutramos de la palabra de Dios para poder tener la salvación, la prontitud y todas las demás. Miembros de la armadura que nos menciona esta primera lectura nos dice el Salmo respondemos bendito sea el Señor mi fortaleza. Entonces con la fuerza de Dios que es nuestra roca firme, que es nuestro seguro escondite, el escudo donde nos ponemos a salvo con esta fortaleza que Dios nos da. ¿Sabes cómo vamos a poder enfrentar estos problemas? Y ya lo anuncia Jesús también en el evangelio. En el evangelio le dicen a Jesús vete porque Herodes, Herodes quiere matarte. El mal está cerca de ti Jesús, mejor huye. Y dice Jesús vayan y díganle a ese zorro que seguirá expulsando demonios que yo seguiré con mi misión. Y ojo, no es que Jesús le llame zorro a Herodes así en un sentido peyorativo de la palabra. Más bien le llama zorro porque sabe que es una persona astuta. Los zorros dentro del evangelio marcan esta figura de las personas astutas, mañosas, con características más de maldad. Entonces Jesús dice Herodes es un mañoso, es una mala persona. Y por eso díganle que pues que bueno yo voy a seguir con mi con mi chamba por acá. Y bueno ya va a llegar el momento en el que llegue el tercer día y pues si terminaré mi obra. Ahora él hace referencia al triduo pascual, no a la pasión, muerte y resurrección. Pero menciona también mientras yo voy a continuar acá y dice Jerusalén. ¿Cómo es posible que sigues matando a tus profetas? Jerusalén es la ciudad elegida por Dios y muchas veces las personas que están en esta ciudad es en la que pues bueno más resistencia hay para recibir la palabra de Dios. Y bueno hermanos el día de hoy reflexionemos que tanto nos resistimos nosotros a recibir la palabra de Dios. Será que somos como estas personas de Jerusalén o que somos como Herodes que andamos persiguiendo a Jesús para estar en su contra. O será que nos revestimos de la armadura de Dios de la cual nos habla la primera lectura. Te dejo a que tú lo medites y a que te des cuenta en qué lugar estás y que puedas responder a Dios que quiere ser una persona descuidada, una persona que se deja llevar por las tentaciones o si quiere ser una persona que se revista de la armadura de Dios. Amén. Muchas gracias por escucharme el día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal ya que me sigas en todas las redes sociales como arroba esteban moreno ssp el buen Dios te bendiga abundantemente hasta la próxima y recuerda que la palabra no está encadenada.